Y yo no sé Y yo no sé Mira lo que me pasa Y yo no sé Lo que será Y al mirar tu boca ardiente Me dan ganas de besar Y al mirar tu boca ardiente Me dan ganas de besar Y digo Ven, mi vida ven acá Conmigo Contigo quiero estar Y el chafacá Ven, mi vida ven acá Mamita Contigo quiero estar Así, así Así le gusta a ti Así, así A ti le gustaré Así, así Así le gusta a ti Así, así A ti le gustaré Y esa boquita tan linda Que se parece un clavel Y esa boquita tan linda Que se parece un clavel Está llena de ternura Como si fuera de miel Y está llena de ternura Como si fuera de miel Te digo yo Ven, mi vida ven acá Que contigo quiero estar Que contigo quiero estar Ven, mi vida ven acá Que contigo quiero estar Así, así Así le gusta a ti Así, así A usted le gustaré Así, así Así le gusta a ti Así, así A usted le gustaré ¡Suscríbete! 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 Si tú quieres conmigo estar Ven, mi vida mía Y echa pa' acá Que yo contigo quiero bailar Si yo te quiero Ay, de verdad Que yo tu boca Quiero besar Si tú quieres conmigo estar Ven, mi vida mía Si tú quieres conmigo estar Ven, mi vida mía Ven, mi vida mía Y echa pa' acá Ven, mi vida mía Que yo contigo Ven, mi vida mía Que contigo quiero bailar Ven, mi vida mía Si yo te quiero Ay, de verdad Ven, mi vida mía Que yo tu boca Quiero besar